¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy de SEGA RED y en el día de hoy les vengo a compartir dos sitios web que me han hecho la vida mucho más fácil en esto de las compras por internet, pero en especial, bueno, en lo que sería retirar mi dinero de Paypal para quienes no sepan, pues yo soy de Colombia como tal y acá no hay un método de cómo hacerlo hubo alguno que funcionó por algún tiempo, el cual se llamaba saldo digital, era una página web pero bueno, por tanto problema, eso cayó, es decir, fracasó y bueno, pues la página actualmente sigue pero cumple otras funciones y bueno, no había podido lograr cómo retirar mi dinero o cómo cargar dinero a Paypal y ya, hablando con un colega mío, el cual es Pantani XD, para quienes no sepan, bueno, el compartí mucho con él el link de lo voy a estar dejando en la descripción por si lo quieren seguir y él me comentó esta página, entonces pues bueno, la empecé a estudiar un poco y es por eso que este vídeo lo he decidido dividir en dos partes, es decir, aquí voy a explicar el registro y básicamente la función de las páginas y ya subiré otro vídeo, el cual pues voy a dejar en la descripción por si cuando vean este, ya lo he subido, donde les voy a explicar básicamente cómo retirar el dinero y obviamente pues lo vamos a hacer en vivo, por así decirlo lo vamos a hacer al aire para que ustedes sigan los pasos conmigo y también puedan retirar su dinero o cargar dinero a sus cuentas de Paypal lo vamos a hacer mediante un procesador de pago llamado Uphold y bueno, este básicamente es un promotor de servicios financieros en la nube que nos va a permitir mover, guardar, convertir o hacer transacciones de manera segura cabe resaltar que esta página, este sitio como tal lo usan mucho las personas que manejan Bitcoin porque les permite cambiar de dólares a Bitcoin o de euros a Bitcoin o bueno, tiene una extensa billetera virtual que le va a permitir hacer ciertas transferencias de un monedero a otro yo como tal no lo he usado tanto porque lo mío es más los dólares es decir, me interesa retirar mis dólares de Paypal y bueno, para cumplir esa función pues existe una alternativa, es decir, un complemento de Uphold el cual se llama Airtm, el cual es un servicio que permite cambiar dinero entre conocidos procesadores de pago así como cambiar dólares a la divisa local es decir, pues podremos cambiar lo que es nuestro dinero a Paypal o podremos cargar nuestros dinero de Paypal a nuestra chequera bueno, eso lo puede hacer mediante muchísimas funciones eso es lo que me ha gustado de esta página y es que bueno, ya la vamos a ver más adelante pero cuenta con la opción de transferirlo a cuentas bancarias es decir, cuenta de ahorro o inclusive mediante Western Union, el cual es un método global o bueno, mediante cheques, mediante muchísimas opciones que ya van a ver a lo largo del video y bueno, ya sin más preámbulos ya les comenté un poco más o menos de qué se va a tratar el video pero bueno, si tú quieres conocer esto más a fondo pues vamos a comenzar Bueno, aquí ya estoy en lo que es la página de Uphold.com como podemos ver su interfaz es bastante simple pero a la vez pues muy completa ya que nos suministra la información necesaria sobre todo lo que concierne a la página como tal tiene muchísimas funciones que bueno, podremos analizar más a fondo de momento vamos a dar clic en el botón de registrarnos y bueno, ya en esta página tendremos simplemente que rellenar los datos como tal con nuestra información personal cabe resaltar que como esta aplicación va a manejar dinero pues tienen que ser datos verídicos la aplicación es un sitio seguro si se dan cuenta arriba dice HTTPS es decir, que es un sitio seguro y bueno, vamos a simplemente a poner pues el correo, la contraseña a poner que somos un individuo y nuestro país de residencia listo, aquí ya he puesto Colombia si queremos recibir notificaciones activamos esta opción y si no, pues la inhabilitamos luego le vamos a dar en continuar y bueno, aquí ya tendríamos que analizar lo que son nuestros datos personales como nuestro nombre completo qué nombre de usuario queremos suministrarle a la plataforma el estado de donde somos es decir, pues la ciudad, su corregimiento no sé cómo se le llame en su país aquí lo nombra como estado o provincia y también nuestra fecha de nacimiento aquí ya lo he hecho ahora simplemente pues vamos a continuar y ya simplemente tendremos que esperar que nos llegue un email a nuestro correo básicamente pues el correo que recibamos va a tener lo que es un código de verificación para informarnos que ya estamos registrados en la página web como pueden ver nos va a pedir un número de teléfono para poder verificar lo que sería la cuenta como tal y bueno, aquí pues ya mi número y bueno, vamos a esperar a que nos llegue un mensaje el cual contiene pues el código que nos lo va a verificar aquí está, lo ponemos y ya estaríamos dentro de la plataforma de Uphold como pueden ver pues actualmente tengo todo en cero ya que apenas vamos a comenzar a maniobrarla y por eso no hay fondo dentro de la plataforma como pueden ver su interfaz es muy sencilla tendremos lo que son Bitcoin, Euros, Dólares y bueno, otros tipos de monedas en este caso pues para poder verificar la cuenta tendríamos que subir lo que es nuestra licencia de conducción o nuestra cédula de ciudadanía pero tienen que ser documentos oficiales yo ya los tengo escaneados los he hecho previamente pues para tener todo ya listo y en este caso pues bueno voy a comenzar para poder verificar la cuenta tendría que poner la información personal de donde vivo así que voy a rellenar eso rápidamente y le doy en continuar ahora bien me piden nuevamente el país y de donde tengo el documento de identidad ya saben que si ustedes lo tienen de otro país pues lo van a seleccionar y en mi caso bueno aquí me dice que le de en iniciar la verificación lo voy a pulsar simplemente es algo muy sencillo y puedo elegir entre un pasaporte el documento de identidad o la licencia de conducción en mi caso pues elegido la cédula de ciudadanía y bueno aquí bueno le voy a subir me dice que primero la parte superior la parte posterior y bueno por aquí la tengo la voy a seleccionar y luego la cara adversa o la parte trasera de nuestro documento yo en la misma hojita que escaneé tenía las dos y bueno pues la plataforma me la reconoció como tal o sea que yo supongo que a ustedes también les va a funcionar si no pues simplemente la dividen en una hoja pues la parte superior y en otra pues la cara adversa luego simplemente pues le vamos a dar en confirmar y bueno nos pide una foto nuestra pues para usarla en su plataforma tiene que ser verídica ya que pues va a manejar dinero y obviamente no nos va a permitir suministrar información falsa porque si no pues nos va a bloquear aquí esperamos simplemente a que nos cargue nuestra fotografía y bueno ya le vamos a dar en el botón de confirmar una vez hecho esto pues él va a analizar si la información que estamos poniendo es verdadera esto puede tardarse unos pocos segundos o a lo mucho unos minutos la verdad no va a ser mucho tiempo y bueno pues básicamente analiza en la base de datos si es información falsa supongo tendrá algo de autodetección y ya aquí me ha dicho que gracias por enviar un documento de identificación con fotografía para la verificación seguido de esto le vamos a dar en el botón de continuar y bueno aquí como dice pues nos ha agradecido nuevamente aquí en esta barra azul nos dice que gracias por la paciencia y ellos van a seguir revisando pues la información entonces ya ahora luego de esto simplemente podemos irnos a actividad ver que aún no hay nada si queremos añadirle fondos por este medio lo vamos a poder hacer aunque bueno la segunda herramienta que vamos a usar es mucho más práctica y bien pues básicamente ya estaríamos registrados en la plataforma de Uphold ahora vamos a dirigirnos a la segunda plataforma la cual es una aleada de Uphold se llama Airtm o Airtm.io y básicamente esta página lo que va a hacer es que se va a complementar para tener muchas más divisas y muchas más funciones a la hora no tanto de depositar sino también de retirar el dinero que tengamos en diferentes plataformas en mi caso lo he usado para retirar en efectivo el dinero de Paypal y bueno la verdad es que me ha sido de muchísima utilidad y no esperaba que fuese a funcionar de esta manera como podemos ver pues su interfaz es muy sencilla mucho más agradable que la anterior está bien elaborada y simplemente pues vamos a darle aquí en siguiente siguiente y esto lo hacemos con el fin de autorizarle a Uphold de que vamos a usar Airtm ya que como van juntas pues simplemente es cuestión de darles permiso mutuamente para que pues nos deje funcionar aquí como pueden ver nos solicita la autorización de la cual les hablé anteriormente y bien le vamos a dar aquí en este botoncito verde de autorizar esperamos un momentico a que nos carguen y listo bueno aquí también tendríamos que completar algunas cuantas funciones muy sencillas que se basa básicamente en subir nuevamente una foto y bueno algunos datos personales pero bueno aquí como pueden ver me ha enviado un mensaje de que nuestra cuenta de Uphold ha sido verificada y eso quiere decir que ya nos reconoció los documentos como valideros para pues usarlos en esta plataforma si no son valios pues no nos va a dejar usar la plataforma y no vamos a poder disfrutar de sus beneficios cuando ustedes se registren con el código o mejor dicho con el enlace que les voy a dejar en la descripción van a tener un beneficio y es que IRCN y Uphold bueno aliados ambos les van a dar un dólar uno o dos dólares no me recuerdo exactamente pues por ser parte de la comunidad y obviamente por venir referidos yo cometí un error y fue que no le solicité el link a la persona es decir a Pantani XD que fue la persona que me dio esta página y bueno pues perdió él y perdí yo porque él también pudo haber ganado pues una pequeña comisión y obviamente yo también hubiera empezado pues con un punto a favor así que si ustedes quieren empezar con dinero en esta cuenta ya sea uno o dos dólares la verdad es que no me acuerdo exactamente pero en la descripción lo dejaré pues regístrense con el link que yo les estoy dejando que la verdad eso no les va a quitar su dinero sino que al contrario pues los va a beneficiar en algo ese es un miedo que siempre se presenta con estas páginas que uno cree que le van a quitar el dinero a uno pero no, no es así si no pues no existirían estos métodos porque pues no serían beneficiosos para los usuarios de la plataforma como pueden ver nos encontramos el botón de depositar de retirar y de enviar dinero en caso de que queramos hacer transferencias entre plataformas de esta misma comunidad es decir si queremos enviarle algún amigo que esté usando Airtm y bien como pudieron ver pues es una página bastante interesante la cual tiene aún muchísimo por explorar obviamente yo lo he usado en el ámbito que me corresponde es decir en lo que yo lo necesito y eso es lo que básicamente les voy a enseñar a ustedes a realizar pero pues la página como pudieron ver tiene muchísimas más opciones muchísimas más funciones y quizás pues más adelante pues la conozca más la haya ensayado mejor y pues les pueda compartir más conocimiento y más opciones sobre esta página como tal me gusta bastante porque pues tiene la opción de los referidos lo cual pues sería un beneficio para tanto el que refiere como la persona a la cual acepta ser referido y eso pues es un incentivo que realmente pues nos ayuda muchísimo no solo a nosotros sino a ellos también para que usemos la plataforma ya en el próximo video pues como dije voy a hacer el paso a paso de cómo transferir dinero de Paypal pues en efectivo cómo poder retirarlo y eso es algo que me ha gustado muchísimo no son pasos muy largos pero si son pasos que tenemos que prestar mucha atención y bueno eso lo vamos a hacer es fácil la verdad me pareció bastante fácil creí que iba a ser mucho más difícil pero no lo fue entonces estén pendientes del próximo video yo les voy a estar dejando aquí en la descripción pues lo que sería el link para que ustedes vean ese video ya cuando lo haya subido o si no estén pendientes de mi canal ya saben que tengo contenido muy variado pero a la vez muy útil y bueno también les voy a dejar el link obviamente para que si se quieren suscribir a la página y quieren ser mis referidos pues lo pueden hacer de una manera muy fácil ahora bien recuerda dejar tu comentario sobre qué te pareció qué otro video crees que pudiera complementar aquí en el canal pues para que estemos al tanto y al margen de lo que pasa en la economía día a día y por supuesto no te olvides de compartir el video con tus amigos y en tus redes sociales para que cada vez llegue a más personas si aún no lo has hecho recuerda suscribirte para estar pendiente de todo lo que ocurre y valorar este video con un buen like ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido ahora bien yo me voy inicialmente a recordarles que yo soy de Sega Red que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero